de la República, doctor Roberto Morales Ojeda, al intervenir ante el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19, anunció el retorno de la provincia de Pinal de Río a la fase de transmisión autóctona limitada, territorio que en los últimos 15 días reporta un incremento sostenido de contagios. A partir de la evaluación realizada por el Grupo Técnico Nacional sobre el estado de la transmisión, este grupo gubernamental nacional acuerda los siguientes cambios de etapa y de fase. Pasar la provincia de Pinal de Río y todos sus municipios a la etapa epidémica en la fase de transmisión autóctona limitada. Tiene una tasa de incidencia de 100.93 por cada 100.000 habitantes, mostrando un retroceso en el control de la transmisión. De igual forma, debido a la compleja situación epidemiológica, retroceden en fases y etapas varios municipios del país. Anunció Morales Ojeda que a transmisión autóctona limitada pasa el municipio orguinero de Mayarí. A la fase 1 de la etapa de recuperación retorna la ciudad de Santispíritus, a la vez que a la 2 los territorios camagüellanos, Esforida, Esmeralda, Céspedes y Nuevitas, así como Bayamo en Granma, mientras que la ciudad de las Tunas retrocede a la fase 3. La noticia alentadora ofrecida por el viceprimer ministro es que avanzan en el control de la enfermedad la provincia de Matanzas, así como otros 11 municipios cubanos. Son ellos Cruces, Rodas, Lajas y Palmira en Cienfuegos, Cabayguan y Fomento en Santispíritus, Najasa, Guaymaro y Sivanicuín Camagüey y los orguineros Vanes y Fran País. Se destaca el trabajo que viene desarrollando hacia el control la provincia de Matanzas, aunque no cambia de fase ni de etapa, pero realmente es meritorio señalarlo como parte de la evaluación que realizó este grupo gubernamental a partir de la información brindada por el Grupo Técnico Nacional. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, ante la compleja situación epidemiológica del país, reiteró el llamado a la responsabilidad de todos, así como elevar la percepción del riesgo ante una enfermedad altamente contagiosa y letal. Además, se requiere el apego estricto al cumplimiento de los protocolos en los plazos establecidos por parte del Sistema Nacional de Salud. La calidad de la pesquisa clínica, que como hemos apreciado en el análisis realizado en el día de hoy y en días anteriores, no realmente está jugando el papel que corresponde. La calidad de las encuestas epidemiológicas, la inmediatez en el ingreso de los casos confirmados, de los sospechosos y de los contactos, la respuesta de los PCR en 24 horas, la utilización de las herramientas epidemiológicas y el funcionamiento de las redes de servicio, así como el papel que le corresponde a cada organismo de la Administración Central del Estado y las organizaciones demás. Con el retroceso de Pinal de Río a la fase de transmisión autóctona limitada, están en la etapa epidémica nueve de las quince provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud, concentrándose hoy la mayor dispersión del virus en La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.